Oye, son los 10 llaves y Carlos Montalvo, no lo vas, sabor Mi madre a Dios la besa no poderte besar, mi pez estremeciar no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mi Olvida la vanidad y el orgullo dejarlo afuera Esa noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mi Olvida la vanidad y el orgullo dejarlo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta, enlizando tu pelo, desvanece el vestido, se abre tu cuerpo y acércate a mi Te beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo, provocando al amor Atacaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provocando mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre cayé Este es el sonido de la cumbia Suelta, enlizando tu pelo, desvanece el vestido, se abre tu cuerpo y acércate a mi Y te beberé del perfume de tu piel Deslizando un arroz en tu cuerpo, provocando al amor Atacaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provocando mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti, de tu sensualidad que siempre cayé ¡Aprenderé de ti hasta el final! Tice, dale, 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 ¡Gracias!